La idea para saber quién es el amor de tu vida ha sido descubierta por Hannah, o al menos eso cree, profesora de análisis espacial avanzado en la Universidad de Londres y especialista en química de fluidos. Se trata del número 38 pues según esta teoría, la persona óptima llega cuando has rechazado al 38% de las personas con las que saldrás a lo largo de tu vida. Luego de esta cantidad, sabrás cómo escoger a la mujer o al hombre que se adecue de manera perfecta a tus necesidades amorosas, pues identificarás lo que buscas en una pareja. Hannah ha titulado a esta ecuación como teoría de la decisión, o teoría de la parada óptima, pues predice cuántas posibles parejas tienes que rechazar antes de encontrar a eso que todos llaman media naranja. Entonces, si estás destinado por lo menos a relacionarte con 10 personas durante toda tu vida, tienes mayor posibilidad de encontrar a la persona idónea cuando rechazas a las primeras cuatro de la lista. Pero, seamos francos, esta cantidad es algo imposible de calcular. Al respecto, Hannah declaró para el periódico The Guardian, digamos que empiezas a tener tus primeras citas cuando tienes 15 años y te gustaría sentar cabeza antes de cumplir los 35. En el primer 38% de tus citas, justo hasta tus 20 años, debes rechazar a todo el mundo, utilizar este tiempo para conocer a las personas y construir una expectativa realista de lo que puedes esperar en un compañero de por vida. Una vez que hayas superado esta fase de rechazo, elige a la siguiente persona que aparezca que sea mejor que cualquiera de tus anteriores amantes. Siguiendo esta estrategia tendrás, sin duda, las mayores posibilidades de encontrar el amor de tu vida. Hannah agregó que esta estrategia es seguida por la mayoría de la gente sin ni siquiera saberla, pues los humanos tienden a rechazar a sus primeros amantes sin necesidad de saber qué es lo que matemáticamente les conviene. En conclusión la primera etapa de tu vida está construida por relaciones inefectivas, que fueron el preámbulo para construir una relación amplia duradera con el amor de tu vida, al menos esa es la creencia de Hannah, si estás entre los 20 y 30 años, probablemente ya conoces la decepción, eres de las personas que se ilusionó ampliamente con el amor primero, ese que te cautivó, y resultó no ser eso que imaginabas, de aquellas personas que pasaron a la segunda relación, para experimentar un cambio. Y cerrar una vieja herida, lo que tampoco sirvió, pues no pasó de ser algo importante más que un pasaje que no quitó la vieja huella, así te involucras con la tercera es la vencida, esa persona que resulta más inspiradora, que algo tiene que te atrae, su forma, su mirada y sus palabras, lo que al final resulta, en una más de las tremendas decepciones, porque descubres que en el fondo, no era más que una gran y total mentira, y así vamos sumando experiencias cada vez más complicadas, porque, a pesar de los primeros tropiezos, somos el único animal en la naturaleza, capaz de pensar, analizar y repetir la misma historia o como el común denominador, caer de nuevo en el error, después de la tercera, lo nuestro ya se va convirtiendo en costumbre, en una forma de vida que va tomando un paso, así conocemos a esa cuarta persona que parece más objetiva, tiene rasgos de madurez, nos inspira emociones nuevas, nos trastorna los sentidos y caemos en una nueva trampa, caricias, detalles, y una serie de ilusiones, que no fueron más que una treta para llenar nuestro mundo de esperanzas, palabras, frases, caricias y algo más que nos quitó la confianza en ese amor, con estas experiencias ya vividas, nuestro mundo sentimental se convierte en un camino sin salida, en una historia de fracasos repetidos, en una constante que nos hace pensar, que el amor no es para nosotros y que lo mejor es vivir la vida de una manera, suave tranquila y alejada de las malas experiencias, sin saber que, probablemente ya dejamos atrás, el 38% de lo que tuvimos que rechazar, y logramos el crecimiento emocional necesario, para no dejarnos llegar por simples expectativas, aquí es indispensable hacer una profunda reflexión y reconocer, que todo lo que experimentamos en el pasado, fue el resultado de nuestra inexperiencia, y del impulso emocional que nos hizo ver un cariño pasajero que confundimos con el amor de nuestra vida, si ya estás en este punto puedes entender de lo que estamos hablando. Puedes saber que todos en algún momento de la vida cruzamos, el portal de los sueños fallidos, y que no por esto debemos quedarnos en el muro del lamento, es el tiempo de continuar con nuestra vida, de hacerla más rica en metas, de proponernos y poner en marcha nuestro plan de vida, el amor de tu vida no tienes que buscarlo, simplemente aparece, llega a ti de manera inesperada, es esa persona capaz de hacer por ti lo que nadie más haría, la que aparece en los momentos que más lo necesitas, la que a pesar del tiempo y la distancia permanece cerca de ti, la que aprende a valorarte tal y como eres, la que te acepta, la que te apoya, la que demuestra con sus hechos lo que otras personas solo te dicen de palabra, es muy simple, si no la conoces aún, recuerda que las palabras cualquiera las dice, pero los hechos, no cualquiera los tiene, deja de vivir construyendo castillos en el aire, y aprende que con los pies en la tierra se vive mejor, el amor de tu vida si existe, de ti depende, descubrirlo y valorarlo, porque solo hay uno de verdad, lo demás son sueños e ilusiones fallidas.